El pasado fin de semana el partido político Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana realizó sus elecciones internas donde eligieron a sus representantes para las próximas elecciones del 2021. Bueno, como partido Gana estamos, como ya es conocido de todos, en el proceso de elecciones internas a nivel de departamento, que es el caso que nos compete. La mayor actividad que tenemos dentro del proceso se concentra en el municipio de San Francisco Gotera debido a que el resto de municipios, las planillas son únicas, prácticamente van a ratificación. No así, San Francisco Gotera, que hay competencia, hay dos planillas y eso pues ha dado mayor auge y las elecciones se han tenido que realizar a plenitud. El partido político antes mencionado realizó sus elecciones de forma presencial, donde los afiliados asistieron a las urnas para elegir a los candidatos de su preferencia, así como también los postulados asistieron a emitir su voto. Decirle pues que este día pues nos hemos hecho presente acá a ejercer nuestro derecho como afiliado del partido y como precandidato a la alcaldía de San Francisco Gotera. Estamos acá en compañía pues de los miembros del Consejo Municipal para hacer uso pues de nuestro derecho que la ley nos confiere. comentarle pues de que, bueno, hasta esta hora de la mañana todo se ha desarrollado de alguna manera con un tanto de normalidad. Hemos escuchado algunas quejas de algunas personas de que sí aparecían en el padrón anterior, pero que han sido borrados o quitados del padrón. Al final de este proceso pues sería sincero pues salir con éxito y no tenemos la menor duda que así será. Bueno, los proyectos que estarían ejecutándose, claro que si son de beneficio a la población, con gusto se les dará seguimiento porque aquí el centro de todo esto es la población y aquí de Henry Girón ganar las internas en este día no va a ganar Henry Girón, va a ganar todo el pueblo de San Francisco Gotera que sin duda alguna pues quieren ya un cambio por San Francisco Gotera que a las horas se vean hechos y no palabras. Por otra parte, el partido político Nuevas Ideas realizó sus elecciones internas de forma virtual ingresando a un sitio web para elegir a sus representantes. Aquí en Morazán también se están postulando a las diferentes alcaldías los precandidatos que son 26 y también se están postulando para los diputados que son 10 los candidatos que se están postulando y las personas pueden elegir entre ellos. En Morazán tenemos aproximadamente más de 10.000 afiliados y también en San Francisco Gotera tenemos más de 1.000 afiliados. Dicho partido cuenta con más de un millón de afiliados y al parecer tuvieron que ingeniárselas para realizar el proceso en línea ya que hay algunos lugares donde no hay señal de internet. Pues este ha sido un movimiento durante toda la semana anterior porque las personas han tenido que registrarse previamente ya que nuestro partido viendo la situación que tenemos de salud en la pandemia del COVID-19 ha tomado a bien hacer las elecciones de manera virtual. Entonces han tenido nuestros afiliados al partido que registrarse en un link para poder obtener su papeleta de votación para este día. Una fiesta democrática es como la llaman estos partidos políticos a estas elecciones internas donde eligen a quienes les representarán en las próximas elecciones de alcaldes y diputados en el 2021. Yasmin Ramos, Sol TV Noticias.